¿Qué es la Fundación HBG? Esta actividad hace parte de Arte en Cauce 2020, que es un proceso de formación, creación e intervención artística. Normalmente se hacen humedales y ríos de la ciudad, es un aula artística y ambiental itinerante que se hace en la ciudad todos los años, pero debido a la emergencia sanitaria en la que estamos, pues no se realizaron las jornadas de limpieza y de recorrido en los humedales, sino que nos concentramos en un proceso de creación y producción musical y audiovisual de un álbum de nueve canciones que hacen una fusión entre los saberes del cabildo muisca, la cumbia, el rap, bueno, diferentes géneros y música andina. Este álbum y esa producción audiovisual lleva el nombre de Sonidos de Vida y pues se va a estrenar de manera privada con los inscritos el día 13 de noviembre, el viernes 13. Ese día pues van a recibir el álbum completo y van a empezar a estrenarse los videoclips y vamos a entregarles también un material exclusivo, pues a las personas que se inscriberon en video. Entonces, en el marco de ese proceso, pues el sabedor Uti Guayopasa propuso este taller de elaboración de instrumentos de viento y flautas con material reciclable. Entonces ya los dejo con él. ¿Para que empezamos el taller? Gracias. Bueno, Suachua Buenúa, mi nombre es Uti Guayopasa, saludo a cada uno de ustedes para no dar tantas largas, pues me presento, soy sabedor de la comunidad indígena muisca de Sube y quiero de alguna u otra manera ofrecerles a ustedes un taller práctico que permita con sus familiares hacer instrumentos de viento con materiales reciclables. En este momento donde botamos a veces muchos materiales de construcción que pensamos no sirven, pero pueden servir mucho. Además, en este momento de pandemia son muy personales. Quiero hacerles una muestra directamente de lo que se puede hacer con material reciclable. Por ejemplo, estos son tubos de agua caliente y que se puede hacer un estilo de capador o zampoña. El capador, pues la diferencia es que va directamente así establecido, pues pongan que estos tubitos van intercalados y es solo un capador largo. Pero son hechos en tubo PVC, se sujetan con cartón, con silicona y obviamente las medidas van para que den una cierta afinación cada una de acuerdo a las características de este tipo de zampoñas. Es porque hay otro tipo de zampoñas, tollo, chimú, chilí y tendría un sonido. Tiene la misma función que un capador original. Tenemos acá en lo que hoy vamos a adquirir y aprender con estilos de flautas. Esas son flautas que se han trabajado con sonidos naturales y que incluso también las podemos trabajar con las notas. Este es un estilo de flautas que permiten con mayor facilidad la interpretación de cualquier sonido sin necesidad de un acomodamiento en el momento de soplar. Lo menciono por el estilo de boquilla, que es el que vamos a realizar y vamos a elaborar en este momento. Y la siguiente, esta también es otro estilo de flauta, pero acá, como ustedes ven, tiene un estilo de recorte aquí en cimita, que es también práctico para los que no pueden lograr sacar la inclinación de la boquilla. Ahorita les digo cuál es. En esta sí tiene un poquito de técnica para sacar la boquilla. Entonces, tenemos las mismas ubicaciones de las notas, son cuatro, que nos interpretan especialmente sonidos que han venido trabajando con sonidos de la vida. Y esta, que también es estilo de flauta, pero acá tapado y solamente interpretamos por este tipo de boquilla. O sea, si acá en estas partes interpretamos en esta boquilla, acá no interpretamos en este lado, sino soplamos directamente en este lugar. Entonces, iban con las mismas notas de la quena. De la quena. Entonces, para que ustedes tengan como una idea de lo que ustedes pueden elaborar, este también es una pauta transversa. Es elaborada con tubo de agua caliente más gruesito y se sopla desde esta parte. Entonces, esta parte viene como un taponcito que no permite que el aire se salga por allá, sino salga hacia las notas. Entonces, esos son los instrumentos que al último vamos a interpretar. Entonces, la idea es que ustedes en sus casas, a veces después de arreglos hogareños, sacan esos tubos y los botan. La idea es que si los recogen de la calle, de la basura, los limpien, los laven, los lijen para que queden perfectamente arreglados. O este tubo es muy económico. O este tubo es muy económico. ¿Qué tipo de agujero que necesitamos para el instrumento? Entonces, lo mismo el metro, la regla, cualquier elemento que tengamos en nuestras casas nos puede servir. Yo tengo acá una escuadra, pero también tengo el metro. Es la misma indicación y las mismas medidas. Por ahí alguien me está hablando. Entonces, puedes ir escribiendo las preguntas en el chat y ahí las van a tomar para que nosotros, para que ya después en un espacio, mientras ustedes vayan elaborando, me vayan indicando cuáles son las preguntas. Entonces, vamos a utilizar este tubo. Por ahora, este tubo tiene una previa, se limpió con alcohol, pero pues más allá no se ha lijado, es lo que se ha encontrado. Entonces, vamos a trabajar. Primero, antes de recortar cualquier tipo de material, vamos a cortar este tipo de rebabas. Vamos a limpiar y vamos a dejarlo finito. No importa la medida, con tal que quede totalmente lícito. Con la lija lo podemos ir limpiando y quitar esa rebabas. Pero entonces vamos a quitarle ese pedazo. Vamos a cortar. Pueden ir marcándolo con los niños. Los niños pueden ir marcando el círculo. Y los papitos, que tengan papitos, que nos colaboren, por favor. Cuando son niños, no utilicen las herramientas correctas antes. Me decía un niño por ahí, estaba escuchando. Aquí cogemos la lija. Yo tengo acá una lija. Pues hay varias clases de lijas. Esta es gruesita. También sirven las finas. Lo que pasa es que la... Ahí vamos lijando. Ahí vamos lijando y quitándole la rebaba. Quitándole la rebaba. Tenemos que tener claro que esta parte, o ya sea la otra, la vamos a poner en nuestra cara. Entonces no puede quedar ningún tipo de rebaba que nos lastime o nos haga daño. Sí, nos corte nuestra carita. Este, o si vamos a hacer la quena, nos corta el mentón. Entonces tenemos que lijar. Este ejercicio sí lo pueden hacer los niños. Si no les pasa nada, con una lijita lo van lijando, van limpiando por los lados, al frente. Y si podemos, hacemos hacia adentro. Vamos lijando que se le vaya quitando esa rebaba. Y lo vamos mirando con los deditos. Suavecito, suavecito. Que a veces le hacemos duro y todavía queda una rebaba y nos cortamos. Entonces le hacemos suavecito y vemos si ya quitó esa rebaba. Y la vamos limpiando, vamos arreglando, vamos cortando. Aquí es bonito también coger la lija, lijar todo. Quitarle ese tipo de marcas que a veces vienen de los tubos. Lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer en este momento. Sino vamos a ir arreglando lo que podemos para ver si alcanzamos a hacer dos otros instrumentos más. Entonces para que vayan a notar. Ahí lo vamos limando, limando, limando. Lo que quede suavecito, suavecito, sin rebabas, lisito. Y ojalá sea parejo. Acá me quedo un poquito torcido. Si me pongo, ahí ya sería más trabajo. Entonces tendría que tomarme mi tiempo para que quede lisito. Ahí se pueden tomarse tiempo. De aquí vamos a sacar una medida. Entonces vamos, yo tengo acá un instrumento que es la quena. Esta quena, para que ustedes tengan indicaciones, vamos a utilizarla. Y vamos a tomar las medidas de esta quena. Para que ustedes vean que no son medidas inventadas, sino que es un propio instrumento profesional. Este instrumento lleva también mucho tiempo conmigo. Y pues está así con cinta porque es una guerrera que ha tenido que recibir muchos golpes. Entonces esta quena, yo aquí lo puedo medir con la regla. Pero si no me alcanza, pues voy tomando una medida, por ejemplo, de aquí. Si acá tengo acá 30, hasta acá 30, pues pongo el dedito o la uñita o hago una marca con un lápiz y tomo la otra medida. Y ahí esto me ubica 40 centímetros. El tubo que pudieron cortar ustedes era de 50. Entonces le cortan esos 10 restantes. Entonces aquí lo cogemos con el metro también y está en 40. Ahí está en 40. Pues cortamos el tubito en 40. Póngale 5 milímetros más. 5 milímetros más como por el corte. Entonces no se nos vaya a quedar más corto. Entonces ahí cortamos. Hágale con calma, suavecito, sin afanes, que le permita que quede derechito, derechito, derechito. Para los papitos o personas pueden trazar la línea bien derechita y derechita. Y pues esa sería la guía para el corte. Esa sería la guía para el corte. Para que no se les vaya a torcer. Entonces ahí van cortando con la hoja el bisturí. Hay papitos que como el tubo a veces es delgadito. O personas que como el tubo es delgadito cogen el bisturí, calientan el bisturí. Y lo que hacen es que como es plástico se vaya emitiendo y vaya abriendo el campo. Que también es otro ejercicio. Yo aquí, porque tengo un poco de práctica, lo corto un poco más rápido. Pero pues ustedes tómense en el tiempo para hacer estos cortes. Es como muy bien les decía, aquí ya dejamos lisito. Pero en esta parte aún nos queda también la rebaba del corte. Entonces también hay que hacer la misma operación que hicimos al comienzo. Cogemos nuestra lija y quitamos esa rebaba. Vamos quitando esa rebaba. Mencionándoles que también es importante que aprendan estos talleres. Que lo utilicen en casa. Que compartan este tipo de experiencia, de conocimiento en sus lugares de trabajo. Con quien interactúan. Para nuestro pueblo indígena, muisca. Sacar los instrumentos no eran directamente a las notas que conocemos actuales. Dos remifasos. Sino directamente a los sonidos de nuestros aves. El canto de nuestras aves. A eso se sacaban las flaucas. Se sacaban los polines. Uno tenía como una escala directa a lo que conocemos. Como muy bien les decía. Aquí me quedó ya bien. Lisito. Si tienen lija fina, pues obviamente se van a tardar un poco. Porque no es basta. Esta es una que es basta. Pero pues ese es el ejercicio. Que comiencen a mirar diferentes materiales. Y identifiquen qué les sirve para sus próximos proyectos. No sé quién solamente con lo que les dicen. O que les comunican. Sino experimenten. Hay lijas de hierro. Que parecen tipo cuchillos. Lo que hacen es nunca se va a dañar. Pero sí les sirve también para desgastar algún tipo de material. Prácticamente madera. Pues acá tenemos nuestro primer tubito. Ya he hecho los cortes. Entonces vamos a coger con el lápiz. Con el fero. Con marcador. Y vamos a recortar una boquilla. Que es donde vamos a poner nuestro mentón. Y colocamos más o menos es de 5 milímetros. 5 milímetros. Hacemos un cajoncito. Yo acá lo voy a hacer con lápiz. Pero también lo voy a hacer con marcador. Y 5 milímetros. Es como un cuadrito. Como un cuadrito. Eso hacemos un cuadrito. 5 y 5. 5. Y 5. Aquí hice la primera marca. Y la puedo dejar ahí mientras tanto. Este lugar va a ser la boquilla. Si vamos a ver la quena. Esta va a ser esta boquilla. ¿Sí? Esta boquillita. Ahora tomamos. Podemos también tomar la medida de la quena. Para que quede en los que exacta. Pues yo voy a hacer esta medida acá. Pero ya tomamos la medida. Entonces acá. Tomo. Hago el punto central. Punto central. Punto central. Ya les digo las medidas. No se preocupen. Solo que quiero que ustedes. Si tienen algún instrumento. Sepan. Que también pueden. Con elementos. Muy cercanos a su hogar. Elaborar. Hacer una réplica. De lo que es esta quena. Pero ahorita vamos a hacer otra flauta. Que ya no es. Una réplica de nada. Sino es original. De lo que se ha trabajado. También en. En la obtención de sonidos propios. Entonces. Aquí. Lo haría con el metro. Siempre hay que tomar la medida. Cuando hacemos estos agujeros. No los tomamos desde acá. Para acá. Sino desde la boquilla. A este lado. Siempre. Siempre. Esta medida siempre se comienza a establecer. Entonces. Por ejemplo. De aquí. Hasta el primer. Hasta el primer lugar. Está el primer punto. En 19. En 19. 19. Está en 19. Sí. Ahí está en 19. La primera. Desde la boquilla. No se les olvide. Desde la boquilla. 19. Aquí. Y ahí nuevamente vuelvo a atachar. El siguiente agujero. Siguiente nota. Está en 22. 22. 22. La siguiente nota. Está en 25. La siguiente nota. Está en 28. Está en 28.3. 28.3. La siguiente nota. Está en 30.5. 30.5. La sexta nota. Está en 40. Digo perdón. 34.5. Lo repito. Para que no se me vayan a perder. Y si quieren notarlo. 19 centímetros. 19 centímetros. 22 centímetros. 25 centímetros. 28.2. 28.2. 28.2. 30.5. Y 34.5. 34.5. Así que. Ya una marcación. En medidas. Ustedes tratan. De que. La línea. Si quieren. Pueden marcar una línea. Y trazarla. Con un hilo. Trazarla derechito. Que los. Agujeros. Queden centrados. Que no van a quedar. Como una serpiente. De un lado para otro. No que queden. Totalmente. Derechos. Acá. Este tubito. Incluso. A veces. Los tubos. Le ofrecen a uno. La marcación. Así que. Yo los tengo. Lija. Y bueno. Ya están con la lija. Este. Bueno. Digamos. Este tiene. Este tubito. Tiene una. Una línea. Que me da. La ubicación. Recta. ¿Sí? Entonces. La puede utilizar. Me puede ayudar. Entonces. Para que lo tengan. Claro. Hay. Ya tenemos. Como un inicio. Utilizamos. Las. Las. El tubo. Es de media. El tubo. Este tubo. Es de media. ¿Sí? Pero también. Se puede. Yo quiero mencionar. Es también. Que se puede utilizar. Otro tipo de tubos. Pero para hacer. Otros tipos de instrumentos. Ahorita. Si. Si nos queda tiempo. Les muestro. Otro tipo de instrumentos. Gruesos. Que nos puede servir. Con el tubo de media. O. O. Hay tubos más delgados. Que también podemos hacer. Otro tipo de elaboraciones. De instrumentos. Por ejemplo. De este más delgado. He visto uno. Tipo naranja. Que es tipo. Igualito. A la medida. Del tubo de agua caliente. Sí. Que nos puede servir. Para hacer un estilo. De zampoña. Chiflos. O algo así. Entonces. Pero pues. De este verde. Más delgadito. No hay. Creo que este es el más delgadito. Entonces. Vamos a repetir. Nuevamente las medidas. Mientras que voy calentando. Acá. Las tijeras. Repitamos. Prima. Entonces. Repetimos las medidas. Diecinueve. Centímetros. Centímetros. Diecinueve centímetros. Acuérdense. Que las medidas. No se. De corcho. Sí. Que es el. Que vuelvo acá. A mostrar. Se tiene un estilo de corcho. Voy a soltar esto. Aquí tiene una especie de corcho. Entonces. La medida no se toma. Desde el corcho. Por ejemplo. Con estas corcho. No se toma de acá. Para acá. Sino de acá. Esta boquilla. De este límite. Para acá. Siempre. Para este lado. Sí. Es como el límite de acá. No es de la boquilla. Lo mismo pasa con la que no se puede sacar la boquilla. Que es la que ustedes ven acá. Sí. Que llega hasta por acá. Esta no llega aquí al límite. Sino llega como por acá. Sí. Como cinco centímetros. Cinco milímetros. Más o menos. Sí. Entonces. De esos cinco milímetros. Para acá. Es que se mide. Sí. Centímetros. 22 centímetros. El segundo. El tercero. 25 centímetros. El cuarto. 28.3 centímetros. 0.2. No hay problema. 0.3. 0.2. 30.5. 30.5. 30.5. Y 4.5. Serían los seis. Serían las seis indicaciones. Entonces. Nuevamente. Utilizo yo estas tijeras. Puedo utilizar un cuchillo de punta. Que no. Que si es para los niños. Por favor. Que estén pendientes. Podemos utilizar. Un estornillador. Y la vela. Lo que vamos a utilizar con la vela. Es calentar. Calentar la punta. Sí. No vamos a poner nuestros deditos ahí. Solo necesitamos es calentar la punta. Para. Hacer los agujeros. Entonces. Vamos calentando la punta. Nos sirve como muy bien. Le digo. Las. Las tijeras de punta. Normal. Y las tijeras de punta. Roma. Ya les digo. Para que las estamos solicitando. En este momento. Entonces. Aquí. Con el estornillador. Primero. Vamos a abrir. Los tres primeros. Y ya los abro con el otro. Con el otro. Entonces. Ahí estoy calentando con la vela. Y. No van a utilizar. Ahí. Tienen prendido el briquet. Entonces. Ahí hago un poquito de esfuerzo. Y comienzo a dar giros al estornillador de estrella. Y ahí me va abriendo. El agujero. Ahí ya me abrió el primero. Ahí abrió el primero. No se preocupen. Todavía no. Estamos marcando todavía. Les vuelvo a calentar. La punta. Tómense en su tiempo. Háganle suavecito. Porque pues el tubo es liso. Entonces. Tiende a. Tiende uno a torcerse. Y se pueden estar quemando. Recuerde que esto queda caliente. ¿Sí? Pues tampoco que lo dejen a rojo vivo. Solamente que esté caliente. Y ya. Vea. Ahí se. Ahí casi se me resbala. Pues cogen. El primero. Ponen la punta. Lo. Le dan un poquito de fuerza. Y ya cuando. Ya sienten que. Está formando el agujero. Entonces. Le dan un poco de. Le dan. Giros. Y lo ingresan. Le dan fuerza. Y ahí. Nuevamente. Como esto. Ya está. Tomando un cierto calor. Entonces. No necesitan recalentarla mucho. Pero ya. Suave. Ya poquitos. Pues ponen. La punta. Hacen un poquitico de fuerza. Ahí. Mientras que hace el agujero. Y ahí sí. Le hacen giro. E ingresa. Un poquito de fuerza. Si quieren. Ahí hice los tres primeros. Con esto. Con. Con este onigador de estrella. Las tijeras de punta. Podemos utilizar las tijeras de punta. Calentar la punta. Y lo mismo. Como esto es. Plástico. Pues va a ingresar. Y va a permitir. Trabajar más fácil. Entonces. Ponemos. En el punto. Y mire. Ya ingresó rápido. El girito. Ahí vamos a ver. Entonces. Nuevamente. Ponemos acá. A calentar la punta. De la vela. No me apague. Y marcamos. Y ahí. Ingresó rápido. Rápido. Nuevamente. Ingresamos. Calentamos. Y nuevamente. Hacemos. El tercero. Ahí quedó. Como esto es vela. No se preocupen. Que eso se seca. Y esto me toca. Limpiar con el bisturí. Pero. Y ahora. Lo utilizamos. Las tijeras de punta. Porque nos va a permitir. Abrir más. El agujero. Prácticamente. Tiene que caber. Casi un lápiz. Esta es. Esta quena. Es más gruesa. Aquí le cabe. Y donde sobra el lápiz. Sí. A la que yo he hecho acá. Que va con las medidas. De la quena. Que es una flauta. Bueno. Es una flauta transversa. Pues apenas está. El lápiz. Sí. Tiene un poco de vacío. Entonces cogemos las tijeras. Y lo que hacemos no es. Darle fuerza para meterlo. Sino. Darles giro. Suavecito. Sí. Que nos permita. Ingresar. Pero que. También que. De manera circular. El agujero. Y no nos va a quedar como cuadrado. De otro tipo de formas. Sí. Ahí le vamos dando la vuelta. Ahí vamos cogiendo. Y vamos arreglando. Ahí vamos. Limpiando y arreglando. Nos va a quedar la rebaba. Por eso yo mencionaba. Que necesitamos la lija. Para poder. Coger y quitarle esa rebaba. Háganle suave. Sin afanes. Que vaya quedando bien. Sí. Y ahorita. La soplamos. Y verá como nos va a quedar. Igualita. A la quena. Aunque tiene sus cambios. ¿No? Pues. Eso ya va de acuerdo al material. Sí. Tiene su resonancia. Sí. Que es lo importante. En la elaboración. De ya sea tamboras. Ya sean flautas. Ya sean esto. Entonces. Por ejemplo. Ahí me quedó. Puedo utilizar otro elemento. Otra herramienta. Ah. Bueno. Perdón. Se me olvidaba. Aquí cerramos las tijeras. Y ya lo cogemos con los dos. Y. Ya nos va a dar más campo. Para abrir. El agujero. Entonces le damos. Giros. Aquí le vamos dando giros. Siempre en estos instrumentos. De viento. El tercer agujero. Es más pequeño. Entonces. Si esto lo dejamos. Así pequeño. No hay problema. El tercero de acá. También lo podemos dejar pequeño. Y esto si va más grandecito. Sí. Sí. Pues esto ya sería en este instrumento. ¿No? Que tienen las. Las notas. Pero pues. En nosotros. En el otro instrumento. Que les voy a mostrar. Pues no hay necesidad. Que. Si. Si quieren ser. Tener la misma. Medida. No hay problema. Entonces. Aquí cogemos la lija. Y lo que hacemos es. Lijarla. Lijarla. Y tal vez. Esa rebaba. Que va. Que salió. Quitando esa rebaba. Aquí ya nos quedó lisa. Aquí podemos hacer una forma de. De conito. Pueden cortar la lija. Si quieren. Vamos haciendo una forma de conito. Y. Lo metemos. Y vamos lijando. También pueden coger el lápiz. El mismo lápiz. Lo envuelven. Envuelve la lija. Y lo ingresan. Y que quede bien. Listo. Los pequeños. Si es van a ser. Es complejo con esto. Pero pues los grandes. Ya. La lija me va a permitir. Lijaros. Que no solamente. Sea así como. Como lo están. Viendo. Sino que. Lo hagan con giros. Y. Lo hagan también. Como tratando de quitar la rebaba. Que queda por dentro. Porque. Esa también nos va. Nos va a permitir. Circulación del aire. ¿Sí? Entonces la nota va a salir sucia. ¿Sí? Entonces. Tratar de. De. De lijar. Como si estuvieramos. Cogiendo esta superficie. Y no solamente lijando así. Sino tratando de lijar. Y quitándole por dentro. Esa rebaba. ¿Sí? Esa rebaba. Y tratando de inclinar un poco. El lápiz. O lo que tengamos. Para lijar. Vamos quitando. Aquí lo mismo. Este ejercicio. Acá lo. Lo hago rápido. Pero pues. Esto se hace un poco lento. Para que les quede muy bien. Para que les quede bonito. Este. Al final. También. Ustedes. Con pintura. De esmalte. Pueden pintarlo. Pueden hacerle sus decoraciones. Con hilo. Pueden darle. Vuelta. Acá al hilo. Le echan un poquito. De silicona. Y pues. Van haciendo. Va quedando. Totalmente bonito. Le pueden hacer. Este tipo. De pompones. En hilo. En lana. Entonces acá. En esta parte. Aquí ya lo. Aquí ya lo leje. Recomendación. Cojan un. Un lápiz. Bueno. Un lápiz. No. Una. Un palito largo. Delgado. Que nos quepa. En este. En este tubo. En el tubo de media. Y cojan una lija. La envuelven. Y comienzan a lijar. De esta manera. Sí. Ahí se me. Se me detienen. Pero pues. Por lo menos. Ahí se me salió la rebaba. Miren. Va saliendo esa rebaba. Ustedes ven. Va saliendo esa rebaba. Y esa es la rebaba. La que voy quitando. Esta es la rebaba. Que voy quitando. Ya sea con los dedos. O. Con la misma lija. Por cuerpo. Por cuerpo. Esa es la misma rebaba. Que voy quitando. Ahí va saliendo la rebaba. Importante. Que esta parte. Que ustedes ven adentro. Esta parte. Que ustedes ven. Allá adentro. Que lisa. 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 Por donde están los agujeros. Que lisa. Ahí ustedes ven. Hay una rebaba. Entonces. Eso se va limpiar. Entonces. Como. Yo pues. Acá tendría el material. Pero entonces. Vamos a seguir. En esta parte. Con las tijeras. Lo que hacemos. Es calentar nuevamente. Y vamos a hacer. Acá la boquilla. No van a cortar. Ni más. Ni menos. De esta boquilla. Porque ahí se nos va a perder. Tanto la. Las medidas. Que tenemos. De la boquilla. Para acá. Porque. Si lo corremos más. Hacia acá. Pues nos va a tocar. Cortar un poquito. Acá. Para que quede la boquilla. De cinco. Y estos. Y estas notas. Comienzan a perderse. Entonces. Es importante. Que. La boquilla. Si tiene un poquito. De trabajo. Para todos. Ahí vamos cortando. Aquí lo puedo cortar. Y aquí. Como les decía. Que con el bisturí. Así lo estoy cortando. Acá con las tijeras. Pero acá también. Lo puedo coger. Con la cegueta. Quiero algo mejor. Con la cegueta. Voy cortando. Este pedazo. Ahí corté. Y con lo que. Lo que voy a hacer. Es. Con una parte. Que ya sea con el lápiz. Vamos. A hacer una especie. De inclinación. Hacia afuera. Una especie. De inclinación. Hacia afuera. Vamos a lijar. Ahí lo que hice. Y fue ya cortar. El pedazo de la boquilla. Lo que estoy haciendo acá. Es lijar. Haciendo como un estilo. De rodadero. Ahí va quedando. Un estilo de rodadero. Un estilo de rodadero. Voy lijando. No importa. Que las otras puntas. Esto. Con tal de no cortar. Las puntas. Sino que vayan quedando lisas. Lo que me va a permitir. Es dividir. El viento. El aire. Que yo voy a. A esparcir. En la flauta. Me va a hacer. Me lo va a dividir. Y no se va. Y me va a permitir sacar las notas. O sacar el sonido que necesito. Entonces entre más liso. Entre más delgado. Sea esta parte que tenemos acá. Si ustedes me ven en los dedos. Mejor. Al momento de. De interpretar o soplar. Hasta ahí. Ahí ustedes lo pueden arreglar. Que quede bien cuadradito. Aquí si pueden. Conseguir una. Por ejemplo. Algo que. Que ocupe ese espacio. Y poner la lija. Sería de gran ayuda. Yo aquí. Pues es como les digo. Esto es despacito. Acá lo estoy haciendo lento. Pero acá por ejemplo. Le hago para un lado. Le hago para el otro lado. Le hago un poquito de inclinación. Para este lado. Le quito la rejaba. Que va quedando por dentro. Y así. Así lo voy perfeccionando. Lo voy dejando. Y ahí. Si quieren. Van mirando también. Cómo va quedando. Ahí lo van arreglando. Ahí lo van quitando la rejaba. Entre más le quiten la rejaba. Más lo eligen. Más que él hizo. Le va a permitir mejor sonido. También eso va. En el tema de la respiración. En el tema de tomar el aire. Para expulsar al momento. De interpretar algún instrumento. Muy importante. Ahí lo van lijando. Ahí lo van cuadrando. Ahí esto. Aquí le pueden bajar un poquito más. Aquí hay como inclinación en B. Pero no tanto. Aquí otro poquito por si. Estas puntas. Para que no lastimen. Si lo va a utilizar algún niño. Yo digo que estos instrumentos. Son muy personales. Si ustedes desean comprar. Interpretar una flauta. Una zampoña. Son muy personales. Porque de ahí. Estás pulsando el viento. Está en sumo contacto. Con sus labios. Con la boca. ¿Listo? ¿Por qué suena así? Porque no le he quitado la rebaba. Si ustedes ven acá. Al fondo hay una rebaba. Entonces no se la he quitado. Entonces ustedes. En el ejercicio que hagan en sus casas. Quítenle limpio. Y le tómense su tiempo. Para limarlo. Lijarlo. Y todo esa valla. Ese es el primer ejercicio. Es una flauta. Bonita. Que pueden hacer en sus casas. Practicar. Como están a las notas de la quena. Pueden buscar. Canciones. Con escala de quena. ¿Sí? Estos comienzan en sol. Sol. Si. Do. Re. Mi. Entonces ahí pueden encontrar. El estilo de. Cómo se interpreta. O cómo vienen las. Las canciones. ¿Sí? Entonces. Es un ejercicio que. Incluso. Si ustedes. Me escriben. En. Eh. A mis Facebook. De ultimo año pasado. Eh. Les puedo como. Compartir. Algún tipo de canciones. Y bonitos ejercicios. Que puedan ustedes realizar. Este otro tubo. Iniciamos con el otro. Espero que les haya quedado claro. Si no. Sus preguntas. Este otro pedazo de tubo. Nos quedó. A casi preciso. Para el otro. El otro pedazo. Prácticamente. Lo voy a cortar. De la misma medida. Para. La elaboración. De esta. Plauta. Esta es una quena. Y esta es una flauta. La diferencia es la boquilla. ¿No? Entonces. Es la misma medida. Vamos a cortarlo. Les tomamos la medida. Como muy bien les decía. De 40. ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho de 40. Lo habíamos medido acá. 40. Con un marcador. O con un lápiz. Vamos trazando. Voy a poner esta velita más acá. Para que no nos haga. Alguna. Nos ponga un accidente. En este caso para mí. Y obligado. Me toca parar el trabajo. La enseñanza. Entonces aquí cortamos. Nuevamente. 40. Lo puse más o menos 40. Y un centímetro. 40.2. Aquí cortamos. Y pues acá. El tema de la ajena. Al momento de ustedes querer interpretarlas. Les va a quedar difícil. Yo tengo práctica. Y pues ya me la coloco. Y les suena. Pero pues a ustedes les va a quedar difícil. Cómo colocarla. Cómo colocar sus labios. Para que el sonido. Te salga. Te salga. ¿Sí? Sin embargo. Pues ya les voy a mostrar. Que en la flauta. Es más fácil. Y solamente lo que necesitas. Es poner tus labios. Y soplar. Y no necesita un acomodamiento. Lo que sí lo requiere la ajena. Y es muy importante. Con ajena. Para que surja bien el sonido. El sonido sea limpio. ¿Sí? Al momento de interpretar. Porque cuando interpretes. Algún tipo de canción. Como ojos azules. Como. Yo le digo yo. Lo que no la sabe tocar. Y es porque no logramos. O colocar los dedos bien. O. Hacer el soplo que se necesita. Para cada una de las notas. Para el ritmo. Para la melodía que necesita. Entonces. Volvemos a hacer lo mismo. Lijar esas partes. Que tiene. La rebaba de los instrumentos. Pues yo acá. Tengo un palo de balso. Pero ustedes lo pueden utilizar. Con palos de madera. Pueden utilizar. Algún tipo de madera. Algún durmiente. Redondo. Eso lo consiguen. Pero también. Pues por ahí. Si uno pasa a veces. Es en las. En las. Ministerías. Por ahí. Esos pedazos. Esos rollos de palos. Suavecitos. Delgaditos. Que nos van a permitir. Lo llevamos. Lo limpiamos. Lo lijamos. Quitándole esas superficies también. Esto. ¿Qué te digo? ¿Qué les digo yo? Superficies. Es. Pues medida de la boquilla. La medida de la boquilla. Va a tomar de esta. Esta es de 4 centímetros. Esta boquilla. Que está acá. Es para que también vean que. Es lo mismo instrumento. No se está improvisando. Sino que acá se está dando como. Una indicación de otros instrumentos. Ya elaborados. Ya realizados. Entonces este tiene. Si ustedes ven aquí la boquilla. Que es la que está acá. Adentro. Tiene 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces voy a sacarla. Esta se puede pegar. Pero pues yo no la he pegado. Porque también he hecho otro tipo de ejercicios. A otros talleres de esto. Entonces. He utilizado como. Estos. Instrumentos de ejemplo. Entonces este tiene 4. 4 centímetros. Y lo que vamos a hacer. Es que esta boquilla. Nos ingrese. A la. Al tubo. Y nos ingrese. Entonces. Aquí voy a cortar los 4 centímetros. Acá esta línea. No se. No. No. Les ponga cuidado. Entonces aquí. Les voy a atrasar. Entonces. Cortar. En el tubo de balso. Ustedes pueden cortar un. Un. ¿Qué? Un. Un palo de reón. Un palo de escoba. Que a veces. Sacan esos palos de escoba. Y eso nos sirve también mucho. Entonces ahí vamos cortando. Ojalá que el palo de balso. Se ha comprado ahí en las cerreterías. Porque es que a veces los compramos. En esos mil y dos mil. Y esos salen muy malos. Se rompe con facilidad. Y al momento. De poder hacer la parte lisa. Se nos va. Se nos va. No nos va a permitir. Y terminamos desgastando mucho material. Entonces este también es para la. Para la lija. Vamos lijando esas partes. Pero pues. Lo que podemos utilizar también. Es otro palo que nos permita ingresar. Por el otro lado. Y sacando. Ahí se me fue el corso para allá. Ahí se me fue el corcho. Gracias. Y entonces acá ya tenemos como una parte. Bien redondita. Que nos mostró el tubo. Y esta parte que sobresalve. Entonces con el bisturí. Podemos quitar esas obras. Ayudarnos también. Sin pasarnos. Háganle suavecito. Con calma. Sin inclinaciones. Porque si no se les daña la otra parte. Solamente es como quitarles esa de baba. Como para ayudar ahorita a ingresar nuevamente. Y nuevamente ingresamos el tubo. Ahí tendría que permitirnos ingresar. Ahí ya vamos. Un poquito más. Y háganlo con calma. Nuevamente yo voy a hacer la presión acá. Desde el otro lado. Ya salió. Ya no salió. Aquí mire. Ya nos va quedando esta parte redonda. Y lo digo porque lo hacen así. Es para que no nos vaya a quedar un tipo de viento o de aire. Que no nos permita al momento de soplar. Se nos vaya el aire por otro lado. Y no nos deje. No nos salga sonido. Entonces quede un instrumento que no funcione. Entonces ahí les vamos a la caja. Ahora vamos quitándoles esos pedazos que nos sobran. No sé si me ven ahí. Sí, yo creo que sí. Aquí estoy en compañía de los compañeros de la Fundación HBG. Quienes son los que han venido liderando todo el proceso de reivindicar el derecho a nuestra madre tierra también. De nuestra naturaleza. Nuestras humedades. Entender también que hay otra forma de vida. Y no solamente es la que tenemos en nuestros hogares. Sino que también es necesario volver a territorio. Caminar territorio. Ahí ya me ingresó más. Ahí ya ingresó más totalmente. Aquí se me pegó un poquito de cera. Que es la que se me cayó ahorita. La cera que me quedó ahí. Listo. Entonces ya ingresó con fuerza. Ya quedó ajustado. Lo que hago es nuevamente sacarla. También cinco. Ya recojo que se me cayó en el piso. Y ya tengo la boquilla. Entonces lo que hago, voy a hacer acá. Si quiero tachar acá, aquí tengo que coger. Y formar una especie de triángulo. De triángulo. Una especie de triángulo. Una especie de triángulo. ¿Qué me ayuda a hacer esta especie de triángulo acá? Un poco tiene que quedar perfecta. Pero si la quieren sacar perfecta. Esto tiene que ir así. Como una especie de cone. ¿Qué tengo que yo hacer acá? Es que esta parte. Que está más ancha. Tiene que irse. Y acá. Tiene que quedar. Es lo mínimo. Lo mínimo. Entonces. Voy acá. Lo puedo hacer de arriba abajo. O de abajo. Hasta abajo. Zoom. Ahí voy quitando esas partes. Sin irme más del triángulo. Sin irme más del triángulo. Pues va aquí. Como la punta. Ya. Ya. Que tenga. Ese corte así. Ojo. Sin pasarse. Acá. Pues yo hice la marquita. Ya corté. Pero no me. No me he pasado. Y quité. Fue las. Las líneas. Pero ya no me he pasado. Y ahí hay una inclinación. ¿Sí ven la inclinación? ¿Se alcanza? A ver. Sí se ve. La inclinación. Entonces. No se preocupen. Si tienen que quitarle más. O algo así. No. No se preocupe por eso. Aquí lo que nos va a ayudar. Es la lija. Entonces acá no tenemos que lijar así. Sino. Así. Comenzar a lijar. Y. Suavecito. Acá. Si es suavecito. Ni. Con fuerza. Ni nada. No suave. Bien. Si es madera. Nos va a tardar más. Pero suavecito. Eso tiene que quedar. Liso. Totalmente. Listo. Acá ni mucha fuerza. En la saliente. Pero sí acá. Donde va a entrar el aire. Esta parte más gruesa. Es la que va a entrar el aire. Y acá es donde se va. A. A. Queda más pequeño. Tiene que tener la inclinación. Entonces aquí. Vamos a. A ver cómo nos va quedando. La ingresamos. Y intentamos soplar. Todavía no me ha salido sonido. O sea que. Está totalmente sellado. Está totalmente sellado. Lo que yo les mencionaba. Muy importante. Sí. De que. Estos son. Instrumentos. Que tienen. Contacto. Con nuestros. Labios. Con nuestra boca. Entonces. Por eso son. Instrumentos. Totalmente para uno. Personales. No se. No tiene que. Compartirse. Entonces aquí. Hacemos más. Aquí lo que nos ayudamos. Es con la liga. No vamos a lijar. El. 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 El círculo. El cilindro. Sino solamente. La inclinación. Que estamos haciendo. Entonces hacemos más. 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 Eh. Bueno. Hacemos paralelo. No. Ni más a la punta. Ni más al otro lado. Paralelo totalmente. Si quieren cojan la liga. Ayúden. Poniéndolo de esta forma. ¿Sí? Que quede totalmente liso. Que quede totalmente recto. ¿Sí? Así. En esta parte de acá arriba. También. Elíjenlo. Pero eso. No hacia. Hacia la. Hacia la inclinación. Que estamos haciendo. Sino hacia afuera. Elíjenlo. Para que les quede liso. Porque acá vamos a poner. Nuestros labios. ¿No? Ahí va quedando. Y nuevamente vamos a ingresarlo. Esto es. Cuadre y. Cuadre y. Y por. Y ahí va entrando incluso más suavecito. Y nuevamente. Si uno mire. Si ustedes miran acá. Que tengo acá un tipo de mugre. Si yo soplo. Suave muy mínimo. Listo. Ahí. Ya dejamos. Esa parte ya dejamos. Que apenas ustedes vean. Que la presión que ustedes hacen. No les estén expulsando mucho aire. Entonces. Aquí voy a sacar nuevamente la boquilla. La voy a dejar a un lado. Voy a dejarla quieta. Porque nuevamente la voy a trabajar. Apenas. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida del triángulo? Que se le da hacia el corte. Pues aquí como está la. El corte. Vamos a. A mostrarles a ustedes. Más o menos. Es de un centímetro. Cinco. Un centímetro. Doce. Y acá. Pongan acá. Un centímetro cinco. Y acá abajo. Si es un centímetro. Incluso. Entonces. Hacen el cálculo de ese triángulo. Se va a quedar. Y así de largo. Estamos hablando de. De cuatro centímetros. Y pues el grueso. Es de media. De lo que. Es el tubo. ¿No? El tubo de media. Entonces. Acá nuevamente. Recuerda que esto lo habíamos medido de cuatro. Entonces acá también tenemos que medir. Cuatro punto. Cinco. O cuatro punto dos. Recuerden que tiene que quedar un vacío. A veces lo dejan. Y lo dejan derecho. Pues acá lo podemos también dejar. Efecto. Pero pues lo pongo cuatro punto dos. Porque al momento del corte. O al momento de. Al momento del corte. O al momento de. De lijar. Se nos va. Le corte cortando. Pues lo que estamos haciendo. De acuerdo. Acá quedaría de un centímetro. Este tipo de. De cuña que vamos a hacer acá. Que haría de un centímetro. Y medio centímetro. Y cinco milímetros. Cinco milímetros. Nos va a quedar al final. Cuando estemos. Un poquito más. Pero pues. Tiene que ser más a este lado. A este lado. Que. Abrido. En. En. Del bisturí. Descalentamos. La punta del bisturí. El que mencionábamos. La media. La punta del triángulo. Es de. Bueno. Ya les digo. Espérame cinco. Aquí. Con el bisturí. Si no entras. Porque no está bien caliente. Pues ahí. Calentamos más la punta. Y. Nuevamente lo ponemos. Y ahí vea. Entró suavecito. Nuevamente. Colocamos. La punta del bisturí. Al fuego. Lo digo con el bisturí. Porque nos. Con otro material. Con otro elemento. Lo que nos va a hacer. Es quedar más grande. Eh. El corte. Y pues. Se nos va perdiendo la medida. Esa. Pues acá también corto. Ojo sin pasarse. Ya. Y ya corté. Lo que hago es. Un poquito. De esfuerzo. Para sacar. Pedacito de. De corte que yo realicé. Ahí lo saqué. Por ahí lo hago. Por acá adentro lo hago. Saco el pedazo de cuadrito. Pero lo que yo necesito. Es lijar esta parte. Entonces. Que quede solamente. Aquí ya no le tenemos que hacer. El tipo de inclinación. Ni nada. La única inclinación. Que vamos a hacer. Es hacia este lado. Hacia este lado. Aquí es donde les voy a. Voy a marcar. Aquí es donde les voy a hacer. Aquí yo voy a solamente lijar. Y por dentro también tengo que lijar. Para que me quede listo. De mi. Pero pues. Ojo el lápiz. Hacemos el lápiz. Para que hagámoslo con los materiales que ustedes tienen. Aquí le hago vuelta a la lija. Listo. Y aquí. Lo ingreso. Y comienzo. A lijar por dentro. Quitándole lo que muy bien les decía en el anterior. Esa rebaba que. Que nos queda. Recuerden que esta cuña. Que es de prácticamente. Eh. Cinco. Digo. Un centímetro. Por cinco milímetros. Ahí va. Quedan. Ahora esta parte. Que es a donde. Yo utilizo acá. Por ejemplo. En este caso. Mis. Las tijeras. Puedo utilizar un. Un estornillador de pala. Que me. Que más o menos tenga esta medida. ¿Sí? Entonces. Aquí vamos a utilizar el pedacito. Que yo tengo por acá. Aquí. Y vamos. Hacer como. Esa inclinación. Que necesitamos. ¿Para qué? Para que el aire se nos divida. En dos. Eso lo que nos va a ayudar. Es que las notas. O el sonido. O el instrumento. Nos suene. Entonces acá. Vamos haciendo. Lijando esta parte así. Haciendo una inclinación. Vale. Con calma. Suavecito. Sin afanes. Yo acá a veces hago con afanes. Porque pues el tiempo no es largo. Y pues uno quiere mostrarles también. Varias cosas que se pueden hacer. Con. Entonces. Con. El material que encontramos en las calles. Que sobra en nuestras. En nuestras construcciones. Que estamos haciendo en nuestros hogares. Bien. Pues ahí hay una inclinación. ¿Sí ven este tipo de inclinación? Pueden inclinarla más. Yo acá le hice. Muy. Muy cercanito. Entonces aquí. Inclinen más las tijeras. O el lápiz. O. O el estornillador. Inclinen un poquito más. Para que. Quede más. Entonces sí. Ahí ya lo tengo. Aquí lo pueden ya lijar. Esta parte. Pero líjalo parejo. No lo van a. Con. Con ningún inclinación. Aquí tampoco. Con inclinación. Y ya van a notar. Con la boquilla. La parte. La pregunta que me estaban haciendo. Es que. Nuevamente les mencionaba. Esta boquilla. La parte del triángulo de arriba. Si yo hago otro triángulo. Es lo que yo les decía al comienzo. Aquí un triángulo. Esta parte de arriba. Tiene. Uno. Centímetro y medio. Centímetro punto cincos. Uno punto cincos. Y acá tiene. Tiene. Ahí. Listo. Entonces. Y. Proceso. Ya. Les conté. Cómo va la medida. El triángulo. Entonces. Ingresamos. La boquilla. Aquí ya tiene que ir. Paralela. A la cuna. ¿Sí? Quieren. Traecer una línea. No sé. A la cuña. Y al. Directamente a esta. Ahí trazo una línea. Aquí tengo que trazar una línea. Y tiene que ir. Derecho. Ahí. Ustedes ven. Ahí está. El campo. Donde yo voy a poner. Míos. Y va. Derecho. Si yo quisiera ver. El. Tiene que haber una luz. Tiene que verse por dentro una luz. Ahí la luz alcanza a ver. Entonces acá. Lo que vamos a hacer. Como ya tenemos esta. Esta que realizamos acá. ¿Sí? Que es lo importante. Esta inclinación y todo. Entonces lo que vamos a hacer. Es hacer el corte. La inclinación que yo les dije. La inclinación que yo les dije. No importa a veces también. Si. Si. Esta parte donde vamos a soplar. Sea más. Lo importante es que. Donde. Donde finalice. Sea lo mínimo. Mínimo. ¿Sí? Apenas que vea un pequeño campo de luz. ¿Sí? Lo mínimo. Entonces cojan con la lija. Y ahí si van. Si quieren. Pónganla en una superficie plana. Y comiencen a. A lijarla. Meno más que si me sucedió. ¿Y qué? Fue a mí porque no. Me puse a hacer la cuña primero. Y no. A realizar primero. Entonces ahí vea. Ustedes ven que. Al ingresar queda como. Una especie de agujero pequeñito. Delgadito. Es lo mínimo. Aquí esta parte donde queda. Si la puedo hacer más gruesa. Entonces ahí lo voy ingresando. Y ahí voy soplando. Soplando. ¿Sí ven? Como ustedes ven. Entonces ya cambió a lo que puse la boquilla. Si es lo mínimo. El aire no me va a salir. El sonido no se me va a permitir. El aire no se me va a permitir. Dividir por la cuña que yo realicé. Si no. Va a pasar derecho por el tubo. Y no me va a sacar el sonido. Entonces acá como. Nuevamente les digo. Córtenlo más. Si quieren. Más amplio. En la parte donde van a poner sus labios. Pero no. En donde va a. A quedar cerca la boquilla. Entonces. Importantísimo. Entonces ahí ya lo pueden. Lijar más ahí en esa parte. Entre más le. Lo que hice fue. Acá. Lijar. Un poco más. La boquilla. Pero hacia afuera. No hacia aquí adentro. Entonces dejé. Dejé acá normal. Y aquí sí fui alejando hacia afuera. ¿Sí? Para que quede un poquito más amplio. Pueda. Impulsar más aire. Pero acá. En esa parte salga un hilito. Que. Con esta boquilla. Que está acá. Me dice. Divida. Una salga. Y otra ingresa. Eso es lo que va a generar. Es ese tipo de sonido. Entonces. Si yo escucho acá. Me va a salir otro tipo de nota. Solamente. Ahí ya tenemos. Dos tipos. De sonido. ¿No? Entonces. Ahora. Lo que nosotros hemos trabajado. Actualmente. Con los sonidos. De territorio. Es. Obtener por parte. Nuestros propios animales. Nuestras propias aves. Estos. Bueno. Como venía. Hablándoles antes. Es importante. Cuando vayan lijando la boquilla. Que acá tengo una boquilla. Que es la que estábamos. Que yo les mencionaba. Que se me dañó. Lijemos más. Esta parte. Donde vamos a colocar nuestros labios. Que en esta. ¿Sí? Si vemos que ya sale. Ya sale un poquito de aire. Ya con eso dejemos. Solo limemos. La parte donde está. Donde va a poner nuestros labios. Entre más aire ingrese. Se va a dividir. Y va a permitir. El sonido. Entonces. Por eso. Es importante en la boquilla. Hacer el tema de. La inclinación. Para que divida ese aire. Y no se estanque. ¿Sí? O permite salir. Pues. Genera sonido. Pero pues. El sonido no sale limpio. ¿Sí? Entonces vamos a tomar estas medidas. Como muy bien les decía también. La medida se toma. Desde la boquilla. Desde aquí de la boquilla. Hasta. Donde vamos a hacer la medida. Donde vamos. A donde va a ser la primera nota. Entonces. Esta. Es la primera. Nota que se. Que nosotros hemos identificado. Diecisiete. Diecisiete. Es el primer. La primera boquilla. Entonces vuelvo y digo. Se mide desde acá. Y no desde acá. Diecisiete. La siguiente. Sería. Son cuatro que tiene esta. Veinti. Veintiuno punto cinco. Veintiuno punto cinco. Y las. La tercera. La tercera. Es de. Veintiséis punto cinco. La cuarta. Veint. Treinta. Treinta. Treinta y dos punto cinco. Treinta y dos punto cinco. Ahí estarían. Las notas. Esta entre más. Después de cuatro. Ya. Pues no tiene como mucha aplicación. Si. O se deja. Se deja el. El hueco. O no se deja el hueco. Si. Si. Tiene menos acá. De cuatro. Por lo menos esta acá. Tiene menos de cuatro. Este es. Entonces. Este no sería como muy importante. Entonces acá nuevamente cojo. Y caliento. La punta de las tijeras. Si. Y hago lo mismo que hice con la primera. Con el primer instrumento. Lo mismo. Lo mismo. Entonces. Abro los huecos. Le doy giro. Acá nuevamente con el otro. Nuevamente hago los giros. Son cuatro huequitos. No hay. No. No se preocupen por eso. Lo que yo revisaría es que acá creo que tengo algo mal. En esta nota. En este sonido. Voy a revisarlo con la otra que tengo. Ahí está. Con esta. Creo que si la tengo mal. Si está más arriba. Claro. Está más arriba. Pero entonces. Revisemos la. 32. 32. Si. Estaba más arriba. 32. Esta. Se deja de 32. 32. Estaba más arriba. Entonces ahí. Lo que hacemos con las. Con las tijeras de punta roma. Es. Agrandar más. Los huequitos. Este es un instrumento práctico. También. Para que lo utilicen. En sus casas. Pues este si no tiene. Algún tipo de. Partituras. Pero también. De esta misma forma. Utilizando. El instrumento que. Que yo les di. Al comienzo. Lo pueden también. Formar en. Formar en. En kena. Con los sonidos. Y con los. Con las notas en la kena. Sí. Sí. Pero ya. No cambiaría. No sería. Kena. Sino sería. Flauta. Sí. Entonces. Pues ya les muestro. Una. Kena. Que yo hice. Entonces. La. El instrumento que nosotros elaboramos. Fue este. Este fue el que elaboramos. Entonces. Lo que yo quiero. Que ustedes hagan. Es que. Si van a hacer. Este tubo es de 40. Si van a hacer. La flauta. Pero con. Las notas de la kena. Sí. Le sumen. 4 centímetros. Sí. Le sumen. Le sumen estos 4 centímetros. A eso. Entonces. Sería en total. 44. Agreedle en 45. Para que lo. Al momento lija. Lo puedan. Que pueda quedar. Perfecto. Y les. Y les. Les ponen la misma medida. Que yo les di. Desde la boquilla. A la flauta. Entonces ahí. No se les olvide. Colocar esa misma medida. Listo. Y lijamos. Lo hacemos el lijar. Lijamos ahí. Ingresamos adentro. Lijamos ahí. Para quitarle. La rebaba. Que tiene adentro. Le trato de quitar la fuerza. Con las tijeras. Con las lijas. Ya va la creatividad de cada uno. Que tipo de herramientas o materiales tenemos en nuestros hogares. Pues pues yo estoy tratando de utilizarlo. Aquí lo más básico. Que uno tiene. Pero yo pues ya. Cojo el taladro. Utilizo. Una lijadora. Otra. Otra. ¿Sí? Utilizo varias herramientas que ya tenemos actuales. Así también lo pueden realizar con la caña si quieren. De esas mismas medidas. Sino que ya pues con la caña ya tienen otro tipo de herramientas. Para que no se nos vaya a abrir la caña. No se vaya a partir. ¿Sí? Esto. Lo que nos permite. La elaboración de este tipo de flautas. Con este material. Es que se lo podemos otorgar a los niños. Para que ellos aprendan algún tipo de melodías. Y cuando tengan el verdadero instrumento. Pues no lo van a romper. Ese se puede caer. Y pues no se va a romper tan fácilmente. Como si un instrumento hecho en caña. ¿Sí? Que lo que al momento de caer. Se se parte. Se quiebran las puntas. Y pues hasta ahí quedó. Y pues son instrumentos costosos. Ahí. Hasta el momento. Tienen que salir sonidos así. ¿Sí? Mi invitación es que desde estos mismos instrumentos propios de nuestras comunidades. Que no son occidentales. Busquen sus propias melodías. Sonidos naturales. Que no sean domesticados o causados por otro tipo de ritmos que nos han llegado. Busquen sus propias melodías otorgadas de la naturaleza. Y pues este es lo que les quise aportar a ustedes desde Arte en Causa. De Cua, muchas gracias. De Cua, muchas gracias.